¿Te pasa algo, Coqui? Nos están siguiendo. Bien. Agárrese. Es la primera vez que tú y yo nos vamos a entregar el uno al otro. Yo también estoy temblando. Te amo. Romina, yo... Yo quiero pedirte perdón. ¿Por qué? Por leer tu diario, que fue sin querer. ¿Sin querer? Porque nunca te ha pasado. Creo que ha llegado el momento de hacer mi testamento. ¿Qué cosa me has dicho? ¿Qué cosa me has dicho? ¿Qué ha pasado? Ay, no. No, no, no me asustes.